¡Suscríbete! Un saludo para los Estrada presentes Ya nos acompañan, ya están aquí en este programa musical Vamos a echarle ganas, jóvenes, tenemos una cumbia Porque ya viene la presencia de Caribe 66 Con esa cumbia nos vamos rapidísimo Una de las grandes cumbias que hicimos un éxito el año pasado ¡Vos a bailar! Nos dice más o menos así la cumbia ¡Llegó mi carralito en Acapulco! ¡Vamos a empezar con la fiesta de acordeones! El Rey del Yoramiel ¡Ahí va! ¡Vamos a echarle todo el mundo! ¡Las costezas y los costeses! ¡Y las costezas juniors! ¡Hoy nos acompañan! ¡Vamos a bailar dice! ¡Así iniciamos! ¡Oye! ¡Para la banda de cárcel de mujeres! ¡Para el bebé! ¡Oye! ¡El chusco! ¡El chenizo y el borre! ¡Ya! ¡Pisa de acordeón! ¡Vale! ¡Llegó la banda de la madrid para cargarito el cano! ¡Esa noche porque eres el cabrón! ¡Máda mensaleta con presentador para sonido milen! ¡D.J. Leo! ¡Todo su cuerpo técnico de L! ¡Ese tema se lo brindamos! ¡Máda mensaleta con presentador para cargarito el señor Sansa! ¡Vale! 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 ¡Vale bolita a la cumbia! ¡Vale! ¡Échale sabor! ¡Saludos para las dos esas! ¡Y las dos esas juniors! ¡Voy nos acompañan! ¡Vale! ¡Vale chingal no puedo toser! ¡Vaya! ¡Estamos iniciando con la música sabrosa ya! ¡Para sonido superclase! ¡Así se hace! ¡Dale bolita a la cumbia! ¡Eso es hacer sencillos! ¡Y el S. Canelo! ¡Es parte de la alquiladora Iván y el S. Pesillo! ¡Hoy nos acompaña! ¡Suéltala! ¡Ritmo de cumbia! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Y esa noche nos acompaña sonido a las tumbas! ¡Todo mi bandado de los Reyes La Paz! ¡Hoy les mandamos un saludo! ¡Oye! ¡Dale bolita a la cumbia! ¡Dale bolita a la corrión! ¡Para Héctor y Sergio Pérez! ¡Para toda la banda de la colonia Ciflali! ¡Hoy nos acompaña! ¡Los gemelos alcohólicos! ¡Ajá! ¡Erena Vila Rolini! ¡Dale! ¡Con amor para Virgen y el pequeño Alex! ¡Toda la familia de Puebla! ¡Eso que se vayan a salir es Puebla! ¡Para el quinto de la Constitución! ¡Como dice! ¡Solideros número uno, Leo y Marcelino! ¡Para Alfonso López y sonido en superclase! ¡Toda la organización con seses! ¡Para el chiqui marco! ¡Solidio de Copilco, Coyoacán! ¡Vaya! ¡Ale! ¡Sabroso! ¡Solidio de Copilco, Coyoacán! ¡Solidio de Copilco, Coyoacán! ¡Solidio de Copilco, Coyoacán! ¡Vámonos! ¡Dale bonito! ¡Ajá! ¡Dale bonito! Estamos apenas iniciando, jóvenes. Estamos iniciando con el sabor, con la música sabrosa. ¡Vámonos ahora la gente de... ¡No haremos la dominación! ¡No haremos�ineo deестruita! ¡Para Aldo Viva! ¡Y toda la gente que hoy nos acompaña! En esta noche súper esencial. ¡Nos henos respostado!